¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de volea, es bien tempranito en sábado, pero pues voy ahorita con Javi, con el Javisnes, ya lo conocen de videos, y me invitó a un equipo de fútbol, voy a probar hoy, pero antes vamos a echar unos tiros con él, y pues acompáñenme, vámonos para allá. Y ya estamos aquí con Javi, vamos a echar unos tiros antes de irnos a nuestro partido, y a lo mejor unos tiros libres. A ir aquí. Tú Rodríguez, no sé si es todo el partido, tienes que pensar así. Para al lado de mí, y ahora como se va a tirar, va a dar el quinto paso que nos queda. Y... ¡Pum! Mira, como que pase la barrera, güey. Ahí está, sí, güey. Es un gol, güey. No voy a necesitar como el jueves. ¿Qué? No voy a necesitar como el jueves. No voy a necesitar como el jueves. No, vale. Ben. Uff! Yo creo que te voy a hacer. Daño el toque hoy, güey. Eso es lo más sencillo, güey. Tr видно al recto, güey. Tr, ojo ojo. Luego, me tiramos más para el centro. Y le quitas la belleza al tiro, güey, que le quitas el efecto No me gusta que cuando le tiro aprieta así mi dedo, güey, no sé por qué Pero no, o sea, siento que me latimo, güey ¿Tú cómo aprietas tus manos, no sabes? Porque sí aprietas, ¿no? Cuando tiras, ¿no? ¿Qué? ¿Jumás? Pre-pre, ajá ¿Vas a jugar? CCM contra la UNAV Ah, sí, sí, a partir de mañana Sí, quería ir pero creí que iba a ser el estadio, pero no Entonces no vas a jugar ahí en cantera, ¿no? Ajá ¡Uh! Me tenía un chido que iba a poner los tenis de fútbol, güey ¿Por qué? ¿Ya no habías ido a jugar ahí? Sí, pero siempre utilizaba los mercitajos Sí, pero yo no sigo atrás de media cancha, güey Yo sigo adelante de media cancha Ahí te vas aquí, yo Para ti es que A ver Cucha curva mamona que va a agarrar ¡Uy! Sí, agarró la curva, güey A ver si se abrió No, no, man, fallamos Fallamos mamada Yo creo que nunca habíamos fallado tantos cuchas, tío No, 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 no Ahí está ¡Uy! ¡Uy! Es así entraba Tomando ¡Uy! Me dio la palabra ¡Vadí! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Así lo hace. Busca ahí a Javi que hace un control un poco largo y pues termina quitándosela. Aquí un tiro de esquina en contra, se despeja pero el despeje quedó algo corto y de ahí el delantero del otro equipo tuvo la posibilidad de driblar y hacen una muy buena pared que termina en un tiro no muy bueno, una buena jugada de ellos. Aquí un tiro libre en el que la verdad nos salvamos, fue al ángulo, pues así hubiera sido un golazo la verdad. Aquí ya entré en este tipo de partidos, hay cambios infinitos, entonces está padre eso porque si te cansas puedes salir y hay muchos más cambios. Y aquí la primera jugada que tengo, algo larga, me apoyan el otro delantero y aquí llegan a quitársela. Aquí un tiro del otro equipo bastante flojo y a las manos del portero. Aquí salimos con un despeje que le queda al otro delantero y ahí trato de apresurarme para llegar a la jugada. Pero pues lo dejo bastante solo, ahí me acerco ya bastante tarde y él decide mandar un tiro que se va por arriba. Aquí Javi me la da, me lo trato de llegar rápidamente pero me mete muy bien el cuerpo y termino perdiéndola por eso. Aunque en el rebote seguimos avanzando y va a terminar en un centro que se va un poquito corto y el portero alcanza a desviar las pelitas. Aquí ellos tienen cuatro contrates y mandan el pase por el centro. Y termino haciendo un tiro bastante desviado. Aquí otra buena jugada que Javi la toca. Aquí me la regresan, se la dejo a Javi de tacón. Y Javi se abre y desde ahí yo le empiezo a pedir el balón porque me veo en una buena posición. Tarda un poco Javi pero me ve y hago un contacto un poco por arriba. Yo creo que si no lo hubiera alisado tanto hubiera sido gol. Y creo que fue la mejor jugada que tuve en este partido. Aquí la defensa la pierde pero el portero sale bastante bien. Le queda todavía al otro delantero de ellos. Intenta un globito pero se va por arriba para nuestra buena fortuna. Aquí un tiro de esquina en el que en ese cabezazo nos agarraron a la contra. Aquí ya no se ve en la cámara pero ese jugador que la agarró solamente corrió y a velocidad terminó cruzándola. Y pues nos metieron en el 1-0 y íbamos perdiendo bastante pronto en el primer tiempo. Ya en el segundo tiempo de nuevo empecé afuera en la banca. Como les comenté aquí puede haber varios cambios. Y empezamos con un tiro libre de Javi que tapa la barrera. Corta, corta, corta. Y lo ganamos de esperar pero ya no prosperó la jugada. Aquí Kike se apoya bien en Javi. Javi tiene un poco de fortuna porque el rebote le sale. A mí me queda. De nuevo la alcanza a tocar. Y ahí el rebote ya no terminó siendo bueno para nosotros. Aquí la recupera muy bien este medio y yo trato de avanzar. Veo a mi delantero y se la mando pero para mi mala fortuna le toca al delantero. Todavía despejan. Aquí la sigo peleando y me marcan falta. Pues me parece que yo fui por el balón pero marcaron la falta. Y aquí muy atento me quedo al momento en el que ellos cobran. Rápidamente la recupero. Y la cruzan para que la jugada siga prosperando. Y termina siendo un tiro de esquina me parece esta jugada. Ya después aquí en el tiro de esquina salimos cortos. Y nuestro delantero le pega un fogonazo posible para el portero. Lamentablemente no se vio en la cámara. Pero ese fue el 1 a 1. Y después aquí ese mismo delantero se mete hasta la cocina. Y al final no logra mandar el buen pase. El penúltimo toque. Hubiera sido buenísimo esa jugada. Aquí Javi está avanzando. Hay un rebote que le queda a nuestro con tensión. Quien hace... Quien hará un poco la jugada para poder pegarle cruzado. Pero el tiro no fue lo mejor que se pudo. Aquí otro tiro de libras en una pequeña finta. Hay un desvío de nuestra defensa. Y nada más por eso no fue un golazo. Bastante bien ahí la barrera. Y rápidamente se viene la contra. Y aquí Javi lo mandan a correr. Y pues va en busca del balón. Al final termina siendo me parece que saque de banda. Que es este. Y mandan un centro que nuestro otro delantero no lo iba a rematar. Que me parece fue una oportunidad clara. Y ya en las últimas horas del partido. Dime un tiro libre a favor de nosotros. Que se va bastante lejos. Y así fue como terminó ese partido. Uno a uno. Tráfico de la muerte. Bueno pues ya acabó el partido. Matamos uno a uno. Creo que ni siquiera salió nuestro gol. Pero bueno ahí estuvo. Ya para este sabadito de en la mañana. Parece que sigue siendo de mañana. Pero la verdad es que está muy nublado. La verdad bastante buen clima para jugar al fútbol. Y pues yo creo que voy a dejar hasta aquí este video. Espero les haya gustado amigos. Si fue así ya saben pueden suscribirse y darle like. Y nos estaremos viendo en los siguientes videos. Adiós.